En la parte anterior de este video revisamos casos de pilotos que sufrieron serias lesiones que lograron volver a la Fórmula 1, por lo que de inmediato saltamos al caso que generó el video, el de Lance Stroll. ¿Pero qué fue lo que realmente le pasó al canadiense? Stroll tuvo el infortunio de terminar involucrado en un accidente menor de bicicleta mientras entrenaba en España, que de menor tuvo bastante poco. Sufrió una fractura en la muñeca derecha incluyendo un desplazamiento de uno de sus huesos que fue su lesión más compleja. También tuvo una fractura en la muñeca izquierda y se fracturó parcialmente esa mano, teniendo también otra fractura más en un dedo de su pie derecho. Todo esto le ocurrió dos semanas antes del inicio de la temporada y tuvo que someterse a una operación de urgencia, pero Stroll quería estar presente en la temporada y luego de una dura terapia logró recuperarse a tiempo a pesar de estar tan adolorido que ni siquiera podía caminar días antes del Gran Premio. Tuvo varios momentos durante el desarrollo del Gran Premio de Bahrein en el que apenas podía sujetar el volante, pero aún así logró clasificarse octavo y finalizar la carrera en sexta posición demostrando que mucho más que un simple paydriver. Fernando Alonso viviría una historia bastante similar solo que en 2021. El asturiano regresaba al Gran Cerco luego de su frustrada aventura con McLaren que culminó en 2018. Era el 12 de febrero de 2021 y Alonso sufrió un accidente en bicicleta cuando fue atropellado por un auto. Tuvo lesiones en casi todo el cuerpo pero la más importante era una fractura en la mandíbula que tuvo que tratar con dos placas de titanio. Aún así Alonso se presentó y disputó la pretemporada sin problemas con alpine, pero por lo apretado del calendario no pudo quitarse las placas hasta el final de la temporada por lo que en la pretemporada 2022 también tuvo algunas molestias. Pero el dolor lo siguió acompañando durante la temporada porque la clasificación del Gran Premio de Australia 2022 tuvo otro incidente donde se lesionó a las muñecas pero sobre todo los pulgares, algo que no era operable y que para cenar solo necesitaba descanso. El problema es que con un calendario tan exigente y apretado como el de Fórmula 1 no le quedó otra que aguantarse y aprovechar las pequeñas pausas que había entre cada Gran Premio. En 1999 Michael Schumacher seguía a la casa del título mundial para traer la gloria otra vez a Maranello, batallando por el título en esa temporada contra Mika Hakkinen. Lamentablemente para el Kaiser su temporada terminaría de golpe en el Gran Premio de Gran Bretaña a mitad de año porque a causa de una falla en sus frenos impactó las barreras a toda velocidad al final de la larga recta del hangar fracturándose una pierna. Mika Salo lo reemplazó en las seis carreras que se terminó perdiendo en los tres meses que tuvo de recuperación. Su compañero Ederwein empezó a pelear por el título contra Hakkinen por lo que cuando Schumacher al fin volvió en el Gran Premio de Malasia se encontró en la extraña posición de ser el segundo piloto. En su retorno el Kaiser atacó con todo y se quedó con la pole sacándole casi un segundo a su compañero de equipo al igual que lo tomó McLaren. Schumacher finalizaría las últimas dos carreras del calendario en segunda posición, tanto la hacía el campeonato de constructores a Ferrari mientras que Irwein terminó perdiendo el título ante Mika Hakkinen. Felipe Massa siempre fue uno de los más salados de la parrilla y por ejemplo está la temporada 2008 donde no solo perdió un título que ya estaban festejando en el Pucs y es que también perdió dos carreras insólitas cuando se le rompió el motor en Hungría o cuando se le quedó anclada la manguera en Singapur. Si no hubiera tenido esos problemas se hubiese transformado en el campeón mundial. En 2009 iba por su revancha pero en Hungría ocurriría uno de los accidentes más extraños de la historia y es que el Brown GP de Rubens Parrichello perdió un enorme resorte de la suspensión trasera que impactó de lleno en la cabeza de Massa. El brasileño sufrió una fractura en el cráneo quedándose inconsciente en el acto e impactó las barreras a toda velocidad. Afortunadamente Massa pudo contar la historia siendo trasladado a un hospital donde fue operado con éxito. Retornaré a las pistas eso sí en el circuito de pruebas de Ferrari en Fiorano donde pilotó la Ferrari de 2007 con la curiosidad de que tenía ruedas de GP2. Obviamente con una lesión tan seria se perdió todo el resto de la temporada 2009 y retornó al inicio de la temporada 2010 donde se encontró con Fernando Alonso que había venido a tomar el mando del cabalino y aunque logró varios podios no volvió a ganar una sola carrera retirándose en 2017, un gran piloto que no volvió a ser el mismo luego de su gran accidente en el húngaro ring. Robert Kubica sorprendió a todos con su gran rendimiento desde su debut con BMW Sour a final de 2006 e incluso llegó a liderar el campeonato mundial durante la temporada 2008, la que fue por lejos su mejor temporada. Pero parte de Fórmula 1 la gran pasión de Kubica era los rallies, algo que tenía terminantemente prohibido por BMW. En 2010 saltó al equipo Renault y el polaco exigió en su contrato la libertad de poder competir en rallies. Los franceses aceptaron y luego de una gran temporada sufrió un durísimo accidente en febrero de 2011 durante un rally en Italia. El auto literalmente fue empalado por una de las barreras de seguridad que terminó golpeando al propio Kubica, dejándole con lesiones en casi todo el cuerpo, siendo la más importante una en su brazo ya que casi perdió una de sus manos. Tuvo un sinfín de cirugías que llegaron a superar las 7 horas para intentar arreglar todos los problemas que tuvo, y aunque no perdió la mano, sí terminó perdiendo la movilidad, motivo por el cual le tuvieron que adaptar sus volantes para competir con una sola mano. Como dato curioso triste, Kubica había firmado con Ferrari para pilotar con ellos en 2012, pero por el accidente todos los planes se fueron a la basura y todo empeoró cuando se volvió a romper una pierna al resbalarse con hielo cerca de su casa en Italia. Finalmente volvió a las competencias en el Mundial de Rally en 2013, pero pasaron varios años hasta que retornó como titular a Fórmula 1 con Williams en 2019, donde incluso llegó a rescatar un punto en el alocado Gran Premio de Alemania. Y aunque terminó perdiendo la titularidad, disputó sus últimos dos grandes premios con Alfa Romeo en 2021 cuando reemplazó a Kimi Raikkonen en País de Pajos e Italia. Antes de llegar a Fórmula 1, Nigel Mansell tuvo dos serios accidentes. Uno de ellos fue en la Fórmula Ford durante 1977, donde se proclamó campeón a pesar de haberse roto el cuello y quedar casi parapléjico. Y el segundo ocurrió en 1979 en la Fórmula 3, cuando Andrea de Chesaris hizo contacto con Bigote volcando su auto, lo que le provocó una fractura en una de sus vértebras. Al mismo tiempo, Colin Chapman le quería en Lotus y lo invitó a unas pruebas privadas en Paul Ricard, cuando estaban buscando un reemplazante para Carlos Rütteman. El Bigote Terco como siempre ocultó la lesión y se presentó con suficientes analgésicos encima como para tumbar a un elefante. Y aunque el asiento titular se lo terminó ganando Helio de Angelis, Mansell se ganó un contrato como piloto de pruebas. Un rol que cumplió tan bien que Chapman le dio la oportunidad de debutar en un tercer auto en el Gran Premio de Austria de 1980, donde por cierto una fuga de combustible lo dejó con serias quemaduras en sus pompas. Pero siguió compitiendo igual porque ni una espalda rota ni una quemadura de segundo grado es suficiente para tumbar al Bigote Cósmico. Jackie Stewart tuvo dos lesiones que marcaron su carrera e incluso una le terminó costando un título mundial. La primera ocurrió en un lluvioso Gran Premio de Bélgica de 1966 en el viejo y peligroso Spa. Jackie terminó involucrado en un accidente que sacó a varios pilotos de la carrera y terminó impactando un poste de telégrafo, una cabaña y aterrizó sobre una granja. Se terminó rompiendo un hombro y varias costillas, además de quedar atrapado en su BRM, al cual se le rompió el tanque de combustible. De Milagro, Graham, Hill y Bob Bondurant, que fueron otro de los retirados en ese accidente, lograron rescatarlo usando unas herramientas que un espectador le prestó. Aunque no fue una tarea fácil porque les tomó casi media hora poder sacarlo del auto, ya que tenían que hacerlo con cuidado por todo el combustible que había a su alrededor, bastaba una chispa y salían todos volando. Lo peor es que en ese momento no había ningún tipo de centro médico o algún doctor en el circuito, así que tuvieron que mandarlo al hospital como pudieron, y aunque Jackie solo se perdió el Gran Premio de Francia retornando en Gran Bretaña, este accidente lo marcó de por vida iniciando así su gran cruzado para aumentar la seguridad en el deporte motor en general. Mientras que el segundo de sus accidentes que lo dejó lesionado ocurrió en Fórmula 2 en el circuito del Jarama, donde se rompió la muñeca derecha perdiéndose los grandes premios de España en Mónaco en 1968. Stewart, por cierto, esa temporada había estado intratable ganando en Sandor bajo una gran lluvia, al igual que en Alemania, donde llegó a marcar vueltas que eran 20 segundos más rápidas que los demás. También a fin de año ganó el Gran Premio de los Estados Unidos, pero lamentablemente terminó segundo el Mundial. Y es que Graham Hill aprovechó esos dos grandes premios que Jackie se tuvo que perder para quedarse con la máxima corona, una que finalmente Jackie Stewart logró en la temporada 1969. Y por último tenemos dos accidentes de la trágica temporada 94. El primero de ellos, el de Rubens Barrichello, quien impactó duramente las barreras en la variante basa quedando boca abajo. El golpe fue tan duro y seco que Rubinho quedó inconsciente y casi pierde la vida porque comenzó a asfixiarse con su propia lengua. Afortunadamente Sid Watkins estaba presente salvándole la vida, aunque Rubinho terminó bastante magullado. Obviamente se perdió la carrera, pero peor aún fue que terminó perdiendo a su mentor, Ayrton Senna. Pero excluyendo este gran golpe emocional, Rubinho pudo volver sin mayores problemas en el Gran Premio de Mónaco, donde ocurrió otro gran accidente que afectó al austríaco Karl Pettlinger. Pettlinger impactaría a la parreras de costado de la chicana novela a casi 280 kilómetros por hora, golpeándose contra una parreras que deberían haber tenido contenedores con agua que nunca llenaron. Checo Pérez tendría un incidente bastante similar en su época con Sauber. La diferencia es que pilotaba un auto mucho más moderno, mucho más seguro, y las barreras también ahora son mucho más seguras. Si Checo terminó así de malherido en una época tan segura, imagina cómo terminó el pobre Pettlinger. El austríaco estaría algunas semanas en coma y tuvo lesiones que tardaron bastante en sanar. Intentó apurar su recuperación para volver a Fórmula 1 cuanto antes, pero perdió musculatura sobre todo en el cuello, así que tuvo que volver a entrenar. Finalmente pudo regresar a inicio de 1995, pero no volvió a ser el mismo, y según sus propias palabras, el golpe fue tan duro que borró de su cerebro todo su pilotaje. Tuvo cuatro grandes premios desastrosos, y aunque Peter Sauber le dio otra chance a fin de año, no volvió a ser el mismo, tardándose varias temporadas en sanar del todo hasta que finalmente pudo volver a demostrar su talento en los turismos. Como siempre, al final del video le doy las gracias a todos los miembros del canal que pueden disfrutar de los videos antes de tiempo, y si quieres apoyarme de manera gratuita te invito a suscribirte, dar a la campanita, dejar tu like, así de paso no te vas a perder nada del contenido semanal. El Discord del canal lo puedes encontrar en el comentario fijado y también en la descripción donde están todas mis redes. Y así más, soy Spectrox, te mando un gran saludo, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!